¿Qué pasa mi familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a Caffeine Fitness. Aquí les habla Luis Baltiérrez, su entrenador bilingüe aquí en Asheville, Carnel Norte. Para toda aquella, mi gente que no vive aquí, esto es para ustedes. Este video va a ser nada más en español. Últimamente he estado haciendo videos en inglés y en español. Uno se puede confundir un poco. A veces yo me confundo también cuando estoy tratando de traducir al mismo tiempo. Así que este va a ser nada más en español. Esto va a ser para toda mi gente allá que necesita ayuda, necesitan motivación para conseguir o para seguir trabajando para ciertas metas. Ya viene la Navidad, ya viene el año nuevo. Y son tiempos, se puede decir que un poco difíciles en estar motivados y consistentes. Así que ahí es cuando yo les puedo ayudar. Porque ese es mi trabajo como entrenador personal y como coach. De asesorarme de que ustedes hagan lo necesario día a día y se mantengan consistentes, que es bien importante en cualquier tipo de metas que uno tenga. Si es bajar de peso, incrementar masa muscular o nada más estar activo de día a día. Ese es mi trabajo. Entonces, consistencia, bien importante. Empezar dos o tres veces a la semana, 20 o 30 minutos y poco a poco incrementar ese tiempo de ejercicio e incrementar otro día. y otro día y otro día. Hasta que uno pueda estar haciendo ejercicio entre cinco a seis días a la semana. Motivación. Hay gente que le gusta entrenar en grupo y hay gente que le gusta entrenar solos. Entonces, yo doy esas dos opciones también. Tengo clientes que hacen las dos cosas. Hacemos sesiones de entrenamiento personal de uno a uno y también vienen a clases porque les gustan hacer las dos cosas. Así que sí, es también importante saber qué es lo que a uno le va a gustar hacer más. Motivación. Mi motivación es de que yo hago ejercicio, yo me mantengo activo, mi cuerpo cambia de la manera que quiero que cambie, yo me siento mejor, me veo mejor y así yo aprendo para yo poder ayudarles a ustedes. Y esa es mi motivación de que a como yo mejoro, yo puedo ayudar a más gente para cambiar el estilo de vida. Este es un estilo de vida bien importante que todos lo necesitamos a cierto nivel. Cada quien es diferente. Metas. Escriban sus metas. Agarren un papel. Si son dos, tres metas, a diez, las que sean. Y esas van a ir cambiando de semana a semana o de mes a mes y van escribiéndolas. Y esas metas se pueden tardar de dos, tres meses hasta ciertos años. Y ahí es cuando esa motivación y también paciencia, que es bien importante, uno la va a ver. Porque esto toma tiempo, toma tiempo, toma mucha paciencia y estar consistentes día a día, día a día. Y lo que yo hago, yo checo con mis clientes todos los días para asesorarme de que estén haciendo lo correcto. De que no se atracen en ningún sentido del proceso, que puede ser nutrición, el ejercicio, tomar agua, descansar, estrés, muchas cosas. Así que yo mantengo comunicados con mis clientes para asesorarme de que todo vaya en orden. Este, como les digo, ya vienen estas fiestas y a veces ponemos lo que es el ejercicio y eso a un lado. Ah, empieza el año que viene y las resoluciones del año nuevo, que son bien importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el año nuevo y me voy al gimnasio y voy a hacer esto y que la dieta y que no sé qué. Y eso nada más dura uno o dos meses. Esto lo veo cada año y cada año y cada año. Así que hay que empezar ahorita. Ahorita, ¿qué es lo más difícil? Porque cuando uno pasa de esto, empieza el año y uno ya empezó. Y no voy a decir que es más fácil, pero uno no tiene esos obstáculos de lo que son Navidad y el año nuevo. Así que hay que empezar ahorita, mi gente. Márquenme, mándenme mensaje, comenten aquí en este video, por favor. Esto es para ustedes. Aquí estoy yo para ayudarles para lo que necesiten. Si es nutrición, si necesitan ayuda para hacer ejercicio, motivación, quieren aprender más para que ustedes lo hagan solos, aquí estoy yo, por favor. También doy programas en línea para todos aquellos que no pueden venir a clase o que vivan lejos, en otra ciudad, en otro estado, en otro país. Aquí estoy. Muchísimas gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse al canal, Kaffen & Fitness. Estoy en Facebook, en Instagram y también en mi página de internet. Muchísimas gracias. Los veo mañana. Y cualquier cosa, aquí estamos. Que tengan un buen día. Nos vemos. ¡Gracias!